Si tu has bailado la hora loca, ahora bailaras con nosotros La hora La hora chora Vamos a bailar la gente Kulka, agarriba esos brazos Y esto es para Vigenebre Kulka, para Agucho Silvestre Con Agucho Silvestre Para que nunca te olvides Henry Kulki Nosotros somos los fuertes de la jarana Y las manos arriba ¡Ey! 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 Y porque somos los campesinos de Cajamarca De Alex Ávila Representar Y las manos arriba ¡Oh! ¡Que bonito el sol! ¡Oh! ¡Que bonito el ángel! ¡Que bonito el cuerpo! ¡ Bravo! ¡Que bonito el cuerpo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que bonito el cuerpo! ¡Oh! Te voy a querer, te voy a adorar, amenaza tierra te voy a llevar Y en donde están los pisaditos, ay pisaditos esta noche o no ¿En dónde están los pisaditos? ¡Vamos señalando los pisados de esta noche! ¡Vamos! ¡Esta es la hora chola con los campesinos de Cajamarca! ¡Ale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Anótalo, anótalo! Pisa-��-sa me llama Pisao, Pisao me dice Pisao De casa, hoy no voy a salir, porque la roba voy a tomar Pisa-mi-sa me llama Pisao, Pisao me dice Pisao De casa, hoy no voy a salir, porque la roba voy a lavar Porque son las tiernas que se las hay, porque en la casa no mando yo Y todas las tiernas que van a llamar, Pisao, Pisao me dirán Porque en la casa no mando yo Y todos siempre me llaman Mi sal, mi sal, me llaman Sírvete lleno, sírvete lleno Vamos tomando, vamos chuliendo ¡Ey! ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres solteras? Arriba en los brazos ¡Solteras saltando, solteras saltando, solteras saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Qué buena! ¿Dónde están los cerveceros? Hoy quiero tomar con la gente julicán Una cerveza, dos cervezas, tres cervezas ¡Una gajita! Por el aniversario del colegio de Felipe de la Fuente Usada La gente de julicán ¡Ey! 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 Así se canta y así se toca señores De los auténticos campesinos ¡Enric dengue! Cerveza, cerveza, no hay, no hay, no hay Ya no quiero tomar cerveza La familia silvestre, a mucho Cerveza, cerveza, no hay, no hay, no hay Ya no quiero tomar cerveza Y las manos arriba, arriba Porque mi corazón está llorando Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está llorando Porque mi corazón está sufriendo Y las manos arriba Y las palmas arriba, las palmas arriba Palmas arriba, que suene Y sonando Paga la cuenta sin vergüenza De la gaseosa, de la cerveza, del cigarrito Muévelo, muévelo Paga la cuenta sin vergüenza Paga la cuenta sin vergüenza De la cerveza, de la gaseosa, helada De la cerveza, de la gaseosa, helada Paga la cuenta sin vergüenza Paga la cuenta sin vergüenza De la cerveza, de la gaseosa, helada De la cerveza, de la gaseosa, helada Y seguimos recorriendo Y seguimos recorriendo el Perú Gracias a ti mi Dios Los reyes, reyes El saxo caradero Los atendidos campesinos de Cajamarca En la cintura pa' arriba Que no te molestaré En la cintura pa' abajo Siempre te molestaré En la cintura pa' arriba Que no te molestaré En la cintura pa' abajo Siempre te molestaré Muéve que mueve Ey, ey La gente es colocada Sígueme te lleno Sígueme te lleno Ayúdame se lleno Y bravo, en dos Y voy Tu cuerpo saltero Porque no te cansas Tacha noche Pasa mala noche Es el cuerpo mal agradecido Tacha noche Pasa mala noche Tu cuerpo saltero Porque no te cansas Tacha noche Pasa mala noche Es el cuerpo mal agradecido Tacha noche Pasa mala noche ¿Dónde está la mujer soltera? ¿Sabe la soltera? Soltera, soltera, salrima Soltera, soltera, salrima Soltera, soltera, salrima Cuarepo saltero Porque no te cansas Tacha noche Pasa mala noche Es el cuerpo al agradecido, noche a noche, noche a la noche Cuerpo saltero, arcado de casas, noche a noche, noche a la noche Es el cuerpo al agradecido, noche a noche, noche a la noche Hombre, si mujeres con las manos arriba, hombre, si mujeres con las manos arriba, hombre, si mujeres con las manos arriba Bien arriba, esa manita, la manita, la manita, la manita, la manita ¡Al mucho silvestre! ¡Salud! ¡Esgar Astó Castillo en el cielo! ¡Ole! 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 ¡Ale, dale! ¡Cacimos Caltero! ¡A nuestros hermanos filmaciones heavy music de todo el Perú! ¡Y este es el mix! ¡El mix picarón! ¡Eh! ¡Para que nunca te olvides! ¡Y porque somos! ¡Los campesinos! ¡De Cajabaita! ¡O te molestan! ¡Ay, el mato, su chanchito, mi vecina, Carolina! ¡Vamos, bailando! ¡Me llamó para comerlo, el chanchón de su cocina! ¡Cómo dice! Mi vecina es muy buena, ahí me llaman calladito ¡Venga, acá fue el vecino! ¡Hoy no está mi maridito! ¡Pero qué tal, chancho! ¡Qué tal, chanchito! Corazón del chancho quisiera tener Que a la mañana noche tengo que comer Corazón del cura no quiero tener Porque el cura no tiene mujer ¡Eso sí! Corazón del chancho quisiera tener Que a la mañana noche tengo que comer Corazón del cura no quiero tener Porque el cura no tiene mujer ¿Dónde están nuestros hermanos? Los agricultores, arriba ¡Oye! Las flores de papa, las flores de papa Las flores de papa, las flores de papa Esa charita no se me escapa ¡Eso sí! De quien sería la cuerpo placa ¡Upa! Las flores de oca, las flores de oca Las flores de oca, las flores de oca Esa charita como la loca Las flores de oca, las flores de oca 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 Esa charita como mi caña ¡Eso! Pero ella tiene que resumar Las flores de oca, las flores de oca Las flores de oca, las flores de oca Esa chiquilla aunque pituca Pero ella quiere comer mi oca Oca me diga chichero Aunque me diga coquero Así chichero y coquero Yo te he besado primero Oca me diga chichero Aunque me diga coquero Así chichero y coquero Yo te he besado primero Y de manos arriba, dale arriba ¡Vamos bailando! Vamos cantando, vamos bailando Vamos cantando, vamos bailando El nuevo ritmo, canchín, canchín El nuevo guaidó, canchín, canchín Mi abuelita con mi abuelito Mi abuelita con mi abuelito Llega mi pocha, canchín, canchín Baila el guaidó, canchín, canchín ¡Dale! ¡Y llegó el mix tijarón! ¿O te molesta? ¡Ole, ole, ole! ¡Dale, dale! Esa chiquilla ya tiene novio Esa chiquilla ya tiene novio Tía que un gocho, canchín, canchín Baila el guaidó, canchín, canchín A las vecinas con mi vecino Y a las vecinas con mi vecino Toda la noche, canchín, canchín Baila el guaidó, canchín, canchín Baila el guaidó, canchín, 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 canchín Y las manos arriba Y las palmas arriba ¡Arriba las palmas! ¡Eddie Music! ¡Que te está llegando! Con la mamá, con la hija Con la mamá, con la hija Nace con cual voy a estar Lejos será Lejos será ¡Ay, con la tres Para saber la calidad Con la mamá, con la hija Nace con cual voy a estar Lejos será ¡Ay, con la tres! Para saber la calidad Bueno, mira como lo baila La gente sabrosa Mira como lo goza La gente sabrosa La gente sabrosa Mira como lo goza La gente sabrosa Sí La traición 7 8 eleri 4 7 8 ง 7 Si la Julia te pregunta, no le digas que me han visto Si la Julia te pregunta, no le digas que me han visto Tan sábila que fui, un historio en su camino Un historio en su camino Tan sábila que fui, un historio en su camino Un historio en su camino Solo fui Jesucristo, no es nuestro camino mujer Voy a recorrer el mundo, en busca de unos centavos Voy a recorrer el mundo, en busca de unos centavos Y cuando llegase a ti, tomaremos unos finales Tomaremos unos tragos Y cuando llegase a ti, tomaremos unos tragos Tomaremos unos tragos A todos andas catando, catando pa' proceder Y que salimos que Diego, que se quedó sin mujer Y tú quieres comprobarlo, me gana la mano y sentí Y tú quieres comprobarlo, me gana la noche Y las manos arriba con el mundo Si soy un perro con el mundo, no me gana la noche Será porque muchas veces en tu pan se dormido Por eso ahora mereces, nina china, que está marido Por eso ahora mereces, nina china, que está marido Y la mano se vive Y las palmas arriba, arriba de las palmas Sentando, sentando y la madre a ver los brazos Y arriba los brazos por el mundo Gracias a Dios que es el cielo, no soy marido de David Gracias a Dios que es el cielo, no soy marido de David Por eso pasó mi día cantando, lavando, dormido y lujones Por eso pasó mi día cantando, lavando, dormido y lujones Para los romperos, saludos Aparte del colegio, trabajos, jueves y viernes del calzo Aparte del colegio, trabajos, jueves y viernes del calzo Para que acabara mi vida, temprano, siendo sol, era y marido de David Para que acabara mi vida, temprano, siendo sol, era y marido de David Óyeme mamá, mamá, que sabrosas estén, estén Este nuevo ritmo, ritmo, huay, go, cha, cha Óyeme mamá, mamá, que sabrosas estén, estén Este nuevo ritmo, ritmo, huay, go, cha, cha Trifando un puertito por acá, chorito, pero que no vea tu mamá Manteniendo un puertito por acá, chorito, pero que no vea tu mamá Tu papá, tu papá, tu papá, tu papá, tu papá, tu papá, tu papá Y en el que se acabó Bienvenidos señores A ver maestro dale el micro a este señor Dale el micro a este señor Y este es el mis campesinos número uno Y porque somos Los dos campesinos De Catamarca Eso Ayer te vi